Música Muy buenas a todos en este octavo capítulo de Minecraft Esculturas Estamos delante de, sí, mi propia skin Que nos la ha hecho Andrés 1001 y Omar Sur Como podéis ver aquí en el cartito que nos han puesto Bueno, la han hecho, yo diría que clavada Mira, os fijáis aquí, ahí está Os la dejo así, aquí La han hecho muy bien Y les felicito porque yo no tenía ni idea de este trabajo que estaban haciendo Este es el octavo capítulo de Minecraft Esculturas Y bueno, a ver qué hay por atrás, que no he ido aún A ver, espérate, la vista esta me pone mareado Mira, aquí, bueno, he puesto una escalita para subir Andrés, Omar Sur, no sé dónde está No sé si es uno de estos, bueno, no sé Los he llamado y no, solo ha venido Andrés a la llamada Pero bueno, no sé, está muy guapo No sé cómo, supongo que lo habrán cogido de internet Y han intentado asemejar un poco los colores Aunque bueno, el rojo y el negro Como no, acunde Acunde mi skin Así que nada, Omar Sur y Y Andrés, muchas gracias por vuestro trabajo Una gran aportación, un gran regalito Para mí Y nada chicos, un saludo a todos los del server A ver, a ver qué hay aquí Ah, míralo, Omar Sur Está aquí, está aquí Pues nada, aquí tres También hay Technicars Sí, Technicars debe ser de la ciudad Que estamos Así que nada chicos, otro capítulo de De esculturas De Minecraft Y nada, aquí os dejo mi skin Un saludo a todos, muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en próximos vídeos Adiós, adiós